Estamos con Juan Luis Cardona Luna, mediocampista del Xelajú Mario Camponseco, más conocido como Juancho. Bienvenido a Camino al Vestario, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Contento por la oportunidad. Juan, vamos a hablar un poco del Xelajú Mario Camponseco. Ustedes empezaron mal al principio con ese resultado que el mismo profesor Amarini creyó que pudieran haber sacado un poquito más en Santa Lucía, Cozumalhuapa. Pero después han tenido tres victorias y también entre esas victorias de visitante. Sí, por ahí, como lo mencionan, yo creo que el resultado en la primera jornada no fue el esperado, no fue el que queríamos. A pesar de eso, yo creo que se generó, incluso en Santa Lucía fue el partido de visita en donde más chances, más generamos. Y no se nos da notar, pero gracias a Dios en los siguientes encuentros de visita y el que tuvimos de local se nos dio. Se nos dio plantear un partido inteligente, línea por línea, bien parados, bien estructurados. Y las pocas chances que se generaron, pues se lograron hacer y logramos que vamos con los tres puntos. Y te ha tocado también ahí, a pesar de que tu posición es mediocampista, ser uno de los goleadores del equipo con dos anotaciones. Esos goles conseguidos ante Iztapa y por supuesto el último que te salió un golazo ante Iztapa. Sí, gracias a Dios se me da la chance, yo creo que por ahí para eso trabaja uno, para eso está día con día trabajando, para que las cosas, no solo a uno, sino a todos los compañeros nos hagan bien. Y lo importante también que sirve para sumar, yo creo que son resultados que nos ayudan a retomar en confianza y por supuesto nos ayudan a pelear las primeras fuerzas de la tabla. Juan, has sido uno de los jugadores, directamente por denominarlo así, del proyecto Amarín y Villatoro. Llegaste el torneo pasado y ya tuviste un torneo con el Xelajú Mario Camposeco, se quedan en esa fase final ante el equipo que al final se coronó como Cobán. Pero, ¿cómo miras este inicio y cómo has visto el desarrollo del proyecto de Amarín y Villatoro en un equipo que siempre exigen, como es el Xelajú Mario Camposeco? Sí, yo creo que siempre es positivo, de a poco se ha ido tomando la idea del modelo de juego que el Profe requiere, por ahí poco a poco los compañeros se van adaptando y acoplando ese torneo también, yo creo que eso es importante. Y nada, yo creo que seguir trabajando en lo nuestro, en lo que nos ha dado frutos y algo muy importante que nos ha pasado este torneo, que los compañeros que se sumaron, yo creo que han sido piezas fundamentales para este proyecto, han generado buenas expectativas y yo creo que nos han ayudado a nosotros como grupo también. La afición es una de las mejores de Guatemala, pero como hablábamos hace poco con el presidente José Carlos López, así como apoyan, también exigen. ¿Cómo has visto el apoyo de la afición en estos partidos? Y por supuesto, siempre la exigencia de la afición superchiva. No, eso siempre va a existir, yo creo que eso es inevitable, el aficionado quiere resultados y nosotros también, yo creo que nosotros trabajamos para ello, día con día se trabaja fuertemente para eso, o sea, para rendir dentro del terreno del juego y por ende obtener los resultados que la afición lo espera. Yo creo que es una bonita afición que, como bien dicen, exige mucho, pero yo creo que se lo merece porque día con día y partido tras partido ahí están alentándolo a uno de las gradas. Y hablábamos al principio, Juancho, del tema de que se empezó, se la juega empezó mal, por decirlo así, con ese partido con derrota en Santa Lucía, después tres victorias, y ahora el siguiente partido es una prueba, por decirlo así, interesante contra uno de los grandes de Guatemala como municipal. ¿Cómo ves al equipo y cómo ves ese partido de este sábado ante el cuadro Escarlata? Muy bien, yo creo que el equipo está motivado y trabajando fuerte para sacar adelante este encuentro. Yo creo que por ahí va a ser un encuentro de mucha exigencia, donde todos tenemos que estar comprometidos y concentrados los 90 minutos porque no va a ser nada fácil. El equipo municipal es un equipo que de visita también trata de salir a buscar los tres puntos y nosotros con la obligación de sumar en casa, ¿verdad? Yo creo que para ratificar el momento en el que está pasando el equipo, yo creo que va a ser muy importante quedarnos con los tres puntos y hacer un buen trabajo dentro de la cancha, ¿verdad? Fíjate, Juan, que hay un temita también ahí de la estadística, que al final algunos técnicos dicen que pesa, otros que no, y es que Xelajú le ha costado en casa ante Municipal en los últimos partidos. Según los datos que yo tengo, la última vez que ganó Xelajú fue el 23 de agosto del 2015. Después es verdad que ha habido muchos empates, pero también es como otra motivación para hacer un buen partido y tratar de revertir esa misma historia dentro de las estadísticas. Sí, yo creo que es por lo mismo. Son dos equipos que tratan de buscar los tres puntos. Yo creo que va a ser, como te lo mencioné, va a ser un partido difícil, va a ser un partido muy cerrado, donde por ahí la pelota parada puede marcar diferencias y por eso la concentración de cada uno de los jugadores va a ser muy importante para este partido. Sí, y fíjate que, digamos, yéndonos al último partido, uno por uno, empiezan ganando ustedes con gol de Kevin Ruiz, después a los minutos, iniciando el segundo tiempo, empata José del Caballo Morales y pues el partido termina uno a uno. ¿Qué crees que se debe hacer para tratar? Ya mencionabas algunas situaciones ahí de estar concentrado ante Municipal, pero ¿qué puede hacer Xelajú para quedarse con los tres puntos y así también dar como ese golpe, la consolidación del Xelajú Mario Camposeco? Sí, yo creo que ser contundentes por ahí, las jugadas que de golpe se generen, creo que tenemos que concretarlas porque ante un rival como Municipal, yo creo que el que no las hace se las lamenta después y yo creo que tenemos el material humano para eso, para pelear, para hacer un bonito partido y tratar de quedarnos con nuestros puntos. Por supuesto, como lo vuelvo a repetir, no va a ser nada fácil, pero yo creo que para seguir con el pie derecho en el que empezamos, yo creo que la clase es importante sumarle a tres y nada, yo creo que trabajar, trabajar porque lo más difícil es mantenerse, ¿verdad? Mantener la posición en la que estamos, mantener la posición de triunfo en la que tenemos, yo creo que el chico ha trabajado bien y ha hecho bien durante toda la semana para ganar nuestros tres puntos. La última, Juan, ya para terminar la entrevista, es un tema un poquito fuera del Xelajú Mario Camposeco, Camposeco, si no estoy mal, naciste en Xuchitepeque, si no mal recuerdo, me corregís ahí, y pues, sí, y por ejemplo, ahorita viene un partido, es verdad que es Comunicaciones-Santa Chuapa, Xelajú no tiene que ver, pero de lo que yo he podido percibir como periodista es que la gente feliz de que haya otro partido o que vuelva a la Liga Nacional a Mazatenango, es lo que he podido percibir, era que ver ya en el primer partido, pero, ¿cómo se vive o cómo se vive el fútbol en Mazatenango? Ya que es algo que también lo pude percibir porque tuvimos unas narraciones ahí hace dos torneos como Camino al Vestuario, narrabamos todos los partidos, pero, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo se vive la pasión ahí del fútbol en Mazatenango? Muy bien, yo creo que es un lugar donde también la gente por ahí le gusta el fútbol, apoya y, como en todo lugar, exige al equipo, ¿verdad? Y yo creo que la gente, la oportunidad de recibir un encuentro de Liga Nacional va a ser bonito después de tanto tiempo, yo creo que un encuentro como el de mañana, si no es mal, que va a ser bonito para esa gente, para la afición de allá, y nada, yo creo que apoyar, apoyar porque independientemente sea el equipo que sea, yo creo que lo importante es el fútbol y que salga adelante el fútbol nacional, ¿verdad?